Buen día a mis autodenominados geomatas. Existe un proyecto dentro del municipio de Guadalajara que mucho tiempo estuvo a manera de prueba. Se trata de un visualizador de nubes de punto y de modelos 3D basados en fotogrametría y en Structruct from Motion. Realmente lo que hay detrás es un web ODM instalado en un servidor como debe de ser. Lo que detonó sacarlo de esa etapa de pruebas fue el último modelo que se hizo, que es el modelo del charro, esta escultura que está en el centro de Guadalajara. Y lo que tenemos aquí es un potre que como saben es nuestro gestor de nubes de puntos favoritos basados en software libre al igual que HuevoDM. Es una nube de puntos normal, aquí podemos aumentar el número de puntos, cambiar aquí los efectos, poner una alta calidad. Aquí realmente lo importante es esta parte que dice aquí modelo texturizado, que si lo activamos lo que nos muestra es la malla o el mesh que genera automáticamente HuevoDM. Y al estar dentro de potre pues tenemos todas las herramientas de este para hacer animaciones, para hacer mediciones. Vean la calidad que tiene, se ven hasta los clavos. Este modelo está procesado en calidad ultra. Una de las opciones más importantes es que podemos descargar los productos. La ortofoto, que sería raro descargar la ortofoto de un modelo 3D. La nube de puntos, enlace y el modelo texturizado por ejemplo para Blender. El objetivo principal de este sitio es la visualización de datos tridimensionales en web, a través de un link, de un enlace. Porque nada me sirve tener mi nube de puntos de 7 GB guardada en un disco duro externo o en mi drive si nadie lo va a poder ver. Les dejo el enlace y esperemos que en el corto plazo se tengan más modelos 3D del municipio.